Bien, y precisamente ese tema vamos a abordar en esta mañana muy importante, el cáncer neuroendocrino. Y para eso nos acompaña la doctora Sandra Cepeda, ella es oncóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos. ¿Puede aclararnos un poco acerca del cáncer endocrino y en qué se diferencia con otros tipos de cáncer? Porque según también estábamos mencionando, este siempre afecta también un poco a la sangre. Exacto. Al ser pues... ...de una célula especializada en el cuerpo, que tienen pues, como ya lo mencionaban, una doble función. Tienen función características de células neurológicas y características de células endocrinas. Son capaces de estimular la producción de hormonas. De acuerdo a, pues, donde se ubique el tumor, así va a ser. O de acuerdo a si es un tumor que es altamente productor de hormonas. Entonces, por esta producción de hormonas es que se ve afectada la sangre y se ven alterados, digamos, ciertas cantidades hormonales en la sangre. Y, pues, se diferencia de otros porque el tratamiento de estas es completamente diferente a las otras que hemos, a las otras patologías o tumores en las que estamos. Ok. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco, ¿verdad?, de cómo se diferencia este cáncer neuroendocrino con otros tipos de cáncer. Doctora, entonces, acá usted nos dice de que este produce más hormonas de lo normal. ¿Eso quiere significar que causa más síntomas o diferentes síntomas? ¿Cuáles pueden ser esos? La ubicación puede causar ciertos síntomas relacionados con las hormonas, digamos, a las que está afectando. Por ejemplo, las ubicaciones más frecuentes pueden ser páncreas, intestino delgado, pulmón. Entonces, ¿qué hacen que se produzcan? Ciertos neuropéptidos o neuromoduladores que pueden ocasionar ese aumento de las hormonas. Puede haber, por ejemplo, episodios de diarrea, pueden haber episodios de rara, 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 rara. Pueden haber episodios de alteraciones, si afecta el páncreas, alteraciones de la glucosa, beberios de hipoglicemia, hiperglicemia. Y los síntomas pues van a estar también presentes y el tumor de hormonas, porque hay tumores que son tumores neuroendocrinos, pero que no son productores de hormonas o no producen como la suficiente cantidad como para llegar a dar síntomas evidentes. ¿Podría decirse también que toda esta cantidad de tumores que pueden aparecer por un cáncer neuroendocrino, todos deben de ser malignos, doctora, o pueden también ser benignos? En su mayoría son cánceres malignos. Los cánceres malignos pues se clasifican, pues que sea cáncer, ¿no? Está relacionado a malignidad. Sin embargo, hay un grupo pequeño que puede estar asociado a la benigno. ¿Hay partes, doctora, donde el cáncer neuroendocrino genera tumores? ¿Hay partes específicas donde puedan aparecer estos? Sí, en todo el tracto gastrointestinal son más frecuentes, de estos pues en el apéndice, en el intestino delgado, pueden originarse diastinos, pueden haber en el páncreas. En esos órganos son como los sitios más frecuentes. Células especializadas neuroendocrinas tenemos en todo el cuerpo. ¿Y cómo se manifiestan este tipo de tumores? Generalmente son asintomáticos. Eso es más que todo, digamos, el gran reto o el gran problema al que nos enfrentamos los médicos debido a que son tumores que no están asociados a factores de riesgo y son tumores que tampoco están asociados a la herencia, sino más bien a las genéticas. Entonces, son tumores que en su mayoría de ocasiones no presentan síntomas, a excepción de aquellos en los que ya mencionamos que puede haber una producción alta de hormonas. Por ejemplo, tumores que son productores de hormonas, fácilmente van a presentar alteraciones en la glicemia, alteraciones en el metabolismo asociado al páncreas. Si son en el pulmón, pues raramente van a presentar alguna alteración, que ya el tamaño sea muy grande y hasta causando alguna compresión. Ok. Pudiésemos hablar también acerca de si es un mito o es una realidad. Muchas veces se habla sobre el color amarillento de la piel. ¿Esto puede ser la causa de un cáncer neuroendocrino o un síntoma de tener uno de estos tumores? No, no es un síntoma directamente relacionado. El color amarillento por la piel se relaciona a los depósitos de bilis en la sangre. Cuando la bilirubina aumenta en la sangre, se deposita en el tejido subcutáneo y eso es lo que da el color amarillento. Sin embargo, para que haya una elevación de la bilirubina en sangre que causa un color amarillento, pueden haber múltiples causas. Entre ellas pueden haber cánceres, pero no necesariamente un cáncer neuroendocrino o no necesariamente un cáncer. Pueden también haber otras patologías benignas que puedan causar ese color amarillento. ¿Y habrá, doctora, un tipo de tumor neuroendocrino que sea el más común que presentan las personas? Sí, básicamente la ubicación en páncreas es de las más frecuentes y sin embargo, en general, los tumores son bien frecuentes. Son bastante poco frecuentes y pues no están asociados a factores de riesgo y sí están asociados a algunos padecimientos genéticos, alteraciones genéticas. Por ejemplo, la neoclopulación endocrina múltiple, el bond-hipel-landu, que son trastornos de mutaciones genéticas puntuales que pueden estar con tumor neuroendocrino. Bueno, doctora, hemos aprendido un poquito más, ¿verdad?, sobre este tipo de tumores neuroendocrinos y qué importante es conocer y la prevención también. Por eso me gustaría finalizar con sus recomendaciones para nosotros poder cuidarnos más y si hay posibilidad de prevenir un tipo de cáncer neuroendocrino. Exacto. Es bastante difícil hablar de prevención dado que esta no está asociado a factores de riesgo. Sin embargo, la prevención general para nosotros pues debe de ser mantener nuestro cuerpo de una forma saludable, ¿verdad? Esto es realizando ejercicio a diario o por lo menos como tres veces a la semana como mínimo, comiendo una alimentación saludable y deseada y pues haciendo chequeos rutinarios. En la medida que nosotros conozcamos y pongamos atención a nuestro cuerpo, pues vamos a poder identificar cuando algo no anda bien y de esta forma, pues consultar tempranamente por algún síntoma que tengamos y al iniciar los chequeos, pues se puede encontrar mucho más fácil un tumor neuroendocrino. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de podernos aclarar ciertas dudas y por hablar acerca de este tema. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues gracias por tocar estos temas que no son muy conocidos, no son muy frecuentes, pero pues que deben de estar en la... ...tumores, perdón, tenga el conocimiento para poder consultar de una forma más temprana. Gracias, doctora. Con nosotros la doctora Sandra Cepeda, ella es oncóloga clínica. Y pues nos hace la invitación también a visitar Médica Vida por cualquier sintomatología, verdad, o necesidad de poder recurrir a ella. También el número de teléfono es el 2506-2028. Ahí tenemos este tema. Recuerde, lo está aprendiendo en Hola El Salvador. Vamos a continuar con más. Ana también tiene información para todos ustedes. Gracias.